Antes de todo a Juan Aguilera Sastre, querido colega, compañero, uno de los grandes estudiosos del teatro en el entorno de la República y que llevamos muchos años encontrándonos en situaciones semejantes. Y es un privilegio para nosotros contar con él, porque nada mejor que sus trabajos, sobre todo sobre Cipriano de Rivas Cherif, para continuar con este elevadísimo listón que nos ha puesto Antonina. Ya, ya lo comentábamos hace un momento, esto no va a haber quien lo pueda igualar siquiera. Pero como teníamos noticias, lógicamente, de en qué iba a consistir esta primera sesión de la escuela, eminentemente teórica, porque para eso esta tarde vais a empezar a trabajar duro con Álvaro y con Pepa, pues bueno, nos tiramos a la piscina trabajando más específicamente en el tema de la interpretación, que es el leitmotiv, como nos dijo hace un momento en la pantalla Cayetana, el leitmotiv de esta sesión es hablar y tratar de la interpretación. Con Antonina Rodrigo, pues ya teníamos el punto de partida ideal, que es Margarita Sirgu y todo lo que Margarita significó, tanto en sus aspectos, digamos, biográficos, como ella ha tratado, como con sus aspectos técnicos. Entrar directamente en Cipriano de Rivas Cherif es entrar en la persona que tuvo más tiempo al lado Margarita, puesto, eso se puede ver en los programas, sobre todo del paso de ella por el teatro español, como figura en un papel destacado. Ella me recordaba anoche que como no existía el tema del director de escena y tal, que aparece con otra denominación. Solía aparecer como director artístico. Director artístico y ayudante o algo así, nos decía. Al asistente de dirección. Asistente, asistente de dirección. Bien, vamos a entrar en materia. Nos pusimos de acuerdo enseguida, Juan y yo, para hacer una pequeña introducción que quizá pueda llamar la atención, porque los cambios en los paradigmas de la interpretación son extraordinarios y entonces yo me parecía interesante hablar de la interpretación en España en el entorno de la primera mitad del siglo XX para enlazar con lo que Juan Aguilera nos va a hablar directamente de Cipriano, de Arriba Cherif. Y, bueno, lo tengo redactado para no enrollarme demasiado como en mi tendencia. Nadie mejor que Margarita Sirgu para situar el punto de partida de un curso como este, de la Escuela de Verano, de la Academia, que tenemos este año, junto a mi amigo y colega, Juan Aguilera Sastre, vamos a hablar de interpretación, o mejor dicho, de la historia reciente de la interpretación en España. Pues este tema está en el grueso de las sesiones de estos cuatro días que vamos a tener aquí, en forma de talleres, de formación, coloquios, varias cosas, ¿no? Nunca viene mal una perspectiva histórica para hablar de todo ello. La Sirgu se alza principalmente como la gran renovadora de la actuación en España, en una franja de años situada en el entorno de nuestra guerra civil. Fue directora y empresaria de la quizás mejor compañía de su tiempo, estableciéndose ella y su compañía en el Teatro Español de Madrid de 1930 a 1935. Así pues, aprovechó la eclosión cultural que supuso la Segunda República para desarrollar una labor cultural de primer nivel. Pero no es cultura ni de sociedad de lo que vamos a tratar hoy, sino de interpretación. Estamos hablando de intérpretes españoles que nada supieron de Stanislavski, que coincidieron con la aparición del cine y que por diversas circunstancias vivieron determinados cambios en los sistemas interpretativos. Buena parte de las actrices y actores, por no decir todos, habían basado sus formulaciones artísticas en la inspiración. La mayoría nacía, no se hacía. Este debate, el de si el artista nace o se hace, se ha generalizado durante el tiempo. Debate que oculta un punto de partida fundamental. Si el trabajo sobre las tablas es o no es un verdadero oficio. De siempre, desde los primeros datos que tenemos de la actuación en el siglo de oro, los actores partían de lo que es un oficio, es decir, suma de recursos de los que echar mano cuando las circunstancias lo requieran. Esto parece contraponerse a la idea de que los actores y actrices son artistas, hacen arte como expertos que son. Disponen ellos de una cierta capacidad para conmover un auditorio. Casi sin querer nos hemos metido en el espinoso punto de distinguir o diferenciar el arte del oficio, cosa difícil de separar. Por consiguiente, el actor, es la primera pregunta que lanzamos, repito, nace o se hace. ¿Es artista o es artesano? ¿O es las dos cosas a la vez? Quizás sea oportuno, para comprobar que no estamos hablando por hablar, recordar un párrafo de los famosos consejos de Hamlet a los actores. Es un párrafo que se puede definir como la primera clase de actuación de la historia del teatro. Cojo un fragmento. Deja que te guíe la prudencia. Amolda el gesto a la palabra y la palabra al gesto, cuidando sobre todo de no exceder la naturalidad, pues lo que se exagera se opone al fin de la actuación, cuyo objeto ha sido y sigue siendo poner un espejo ante la vida, mostrar la faz de la virtud, el semblante del vicio y la forma y carácter de toda época y momento. Si esto se agiganta o no se alcanza, aunque haga reír al profano, disgustará al juicioso, cuya sola opinión debéis valorar mucho más que un teatro lleno de ignorantes. Hamlet. Todo esto nos sirve de somera introducción para ver cómo llegaban los actores a la profesión en el primer tercio del siglo XX. Y voy a empezar con una anécdota para quitar un poco de peso al discurso. Hace algunos años tuve la suerte de trabajar con Guillermo Marín, un actor que ahora prácticamente nadie recuerda, pero que fue primerísimo actor. Un actor, figura indiscutible de nuestra escena a mediados del pasado siglo. Hizo multitud de papeles en teatro, pero también en el cine, aunque menos. Yo empezaba en esto de la dirección escénica cuando me encontré con él y él terminaba. Yo era muy curioso con las cosas que no conocía, como la formación actoral. Por eso a mis mayores, no solo a Guillermo Marín, a Rodero, a otros, yo siempre les preguntaba, les preguntaba cosas que yo quería saber. Y le pregunté a Guillermo, ¿cómo te hiciste actor? Y me contestó, más o menos, ¿no? A los 15 años me escapé de casa. Me metí en la compañía de don Ricardo Calvo. Me admitió como simple aprendiz, sin sueldo alguno, hasta que no me lo mereciera. De meritorio, como antes se decía. Lo importante de aquel momento era ver actuar a don Ricardo Calvo en todo su repertorio, comprobar la evolución que experimentaba en el escenario, observar entre cajas cómo reía, cómo gritaba, cómo manifestaba las emociones de los personajes que interpretaba. Yo me decía, quiero ser como él, algún día seré como él. En dos palabras, en estas dos palabras, me explicó cómo el actor necesita conocer el oficio para que luego, según aptitudes, sea artista o sea artesano, dicho sea este término de la manera menos peyorativa posible. Oficio y aprendizaje constituían una manera de aprender desde la práctica que nada tenía que ver con la actual, más contemporánea, en la que el aprendiz va a una escuela, academia o facultad. El problema no es aprender el oficio, cosa que más tarde o temprano se consigue, sino que con el oficio aprendido, el artista, el actor, en este caso, llegue a ser artista. Las compañías eran centro y eje del hecho escénico. Estaban constituidas durante siglos por una serie de profesionales cuyo oficio se había logrado en el meritoriaje, lo que significa situar a los intérpretes como una pieza más del engranaje de producción cometido tan relevante como el de los técnicos, administrativos, todos los que estaban en la empresa. Unos saben unir maderas, otros llevar la contabilidad, otros hablar en el escenario. Esta aseveración parece menospreciar el arte de los actores en general, pero no es así. No hace sino continuar la distinción entre artista y artesano y eso no es bueno ni malo, como bien apostillan varios estudiosos, sobre todo del teatro e incluso de la filosofía del arte. Estamos hablando de actrices y de actores que se dedican a esto del teatro sin tener que pasar por el aula. Para ellos el aula era la vida, la observación de la vida. En eso sucedía exactamente igual que con otras artes. La pintura, por ejemplo, la orfebrería. Los pintores se ponían al lado de algún maestro, mayor en edad y en saber, y se limitaban a mirar, a mirar cómo lo hacían. Aprendían a elaborar los colores a base de tierras y anilinas. Aprendían a mezclarlas, a saber qué diferencia había entre una pincelada corta y una larga, una cargada de pintura, otra apenas empapada. Los actores hacían lo mismo, pero sin materiales, mejor dicho, con el único material de su cuerpo. Miraban cómo lo hacían los mayores, cómo fingían llorar, amar, morir, sentir. Este proceso os lo encontraréis en muchas biografías de actores y actrices de cien años para acá, en biografías escritas y en biografías orales. Era el método de formación actoral, el método más primitivo y que más tiene que ver con la propia historia del teatro. Faltaría añadir que aquellos maestros corregían a sus discípulos desde el mismo día que pisaban un escenario y les obligaban a repetir situaciones de ficción, a saber lanzar la voz, mover las manos, justo lo que debían, incluso advertir detalles de la vida profesional que, por desgracia, se ignoran o se olvidaban con demasiada rapidez. aquel actor del que saqué la experiencia que os transmito, ese actor en mis ensayos llegaba una hora antes que todos a los ensayos. No podía resistir que el director y sus compañeros tuvieran que esperar a uno de los intérpretes cuando se retrasaba por no hablar de otras cuestiones de la ética profesional. Insistimos en que este primitivo modelo formativo a nuestros días las cosas han cambiado de manera absoluta. Ahora no se concibe un profesional sin haber pasado por una o más escuelas de arte dramático. Luego la vida le dará o le quitará, eso nunca se sabe. Pero nadie en esta singular profesión duda que la formación es la piedra axial del desarrollo de este trabajo, de esta profesión. Dicho esto, nadie mejor que Juan para hablarnos de el que quizá sea uno de los primeros que hace una escuela, forma una escuela, estoy hablando de 1920 ya, la primera vez que DTEA o no sé si, bueno, ahora no lo dice. Un poco más tarde. Un poco más tarde. Pero que hace una escuela porque él cree que hay que formar a los actores, ¿no? Y es el Cipiano de Rivas Cherif, así que sigue. Gracias, César. Muy buenos días. Es un placer para mí estar aquí hablando de teatro y hablando de quien fue hace ya muchos años porque empecé en los años 80 del siglo pasado a estudiar sobre Rivas Cherif y Cipriano de Rivas Cherif ha sido a lo largo de esta dilatada carrera de investigación una de las piedras angulares de mis trabajos y siempre, siempre acaba uno volviendo a él. No sé por qué, pero Rivas Cherif me persigue un poco y yo estoy encantado de eso. Antes que nada quiero agradecer a César y también a Eduardo Vasco que me hayan invitado a estar esta mañana aquí hablando de Cipriano de Rivas Cherif que es probablemente el gran director de escena y uno de los grandes innovadores del teatro español de la primera mitad o del primer tercio del siglo XX porque como decía Antonina Rodrigo muchos como Margarita y como Cipriano y otros o como el propio Federico o vieron su vida segada por los disparos de los fusiles de los pelotones de fusilamiento o la vieron truncada por la cárcel en el caso de Cipriano y después el exilio o por el exilio directamente como fue el caso de Margarita Sirgo. Pero yo quería empezar he seleccionado unos textos una serie de textos de Rivas Cherif abajo pone siempre la procedencia de esos textos no sé si se ve bien y se puede leer si si hay algún alumno interesado no me importaría que cogiera el micro y lo leyera en voz alta y luego vamos comentando pero quiero empezar por este texto de Cipriano de Rivas Cherif escrito en 1928 cuando Margarita Sirgo está triunfando en el Teatro Fontalba y acaba de estrenar Mariana Pineda con relativo éxito tampoco fue un éxito desbordante pero estaba hablando de García Lorca ya o incorporando a García Lorca a su repertorio y Cipriano de Rivas Cherif que todavía no tiene relación profesional con ella aunque sí que la admira y ha escrito ya varios artículos de elogio de la valentía de Margarita Sirgo a la hora de introducir papeles como Salomé como Santa Juana de Bernard Shaw etcétera habla de arte y oficio en el teatro del teatro y pone como ejemplo de ese arte y ese oficio es decir esa mezcla de lo que decía César hace un momento de escuela e intuición o capacidad intuitiva o capacidad artística por parte de los actores pone como ejemplo a Margarita Sirgo habla de ella dice hoy por hoy Margarita Sealia al cabo de 20 años de éxito creciente en plena madurez de su talento al conferirle el Marqués de Fontalba a la dirección de su teatro ha dado a tan elegante sala categoría primerísima la actriz ha correspondido dirigiendo su esfuerzo artístico a ordenar esa primacía con un criterio de que es prenda segura su cartel de estos dos años Margarita Sirgo se ha complacido en ejercitar con cuidadoso eclecticismo lo más interesante de la producción dramática moderna española y extranjera que era lo que antes se comentaba ya Margarita una de las virtudes que tuvo fue el ser introductora de las últimas tendencias del teatro europeo en España dentro de los límites que han de imponer la conveniencia del negocio teatral a la conveniencia del negocio teatral las circunstancias de lugar y de tiempo los Quintero Marquina Ardavín Montaner cuya aportación meritísima a la labor de Margarita Sirgo encendió el calor de la discusión apasionada en torno a su drama El hijo del diablo recuerden la anécdota de Valle Inclán en este estreno gritando no es esto no es esto lo que es el verdadero teatro y que es uno de esos momentos estelares de la historia del teatro español en que Valle Inclán incluso a Margarita Sirgo le reprochaba ser demasiado convencional y demasiado tradicional Federico García Lorca con su prurito de cierto modernismo en la escenificación clásica representan en la dirección del Fontalba una norma de dignidad literaria sin menoscabo del interés puramente teatral que justifican el título excelente que ostenta Margarita Sirgo entre sus compañeros españoles Bernard Shaw de Quirell Bontempeli mantienen la representación extranjera de ese cartel y esto es lo importante y lo que quería subrayar no creo que nadie que pretenda seguir en España de una u otra manera las aventuras teatrales de un Gordon Cry pueda tener mejor escuela de arte y oficio del teatro que la de Margarita Sirgo y su compañía gratísima bien es un Rivas Cherif que como decía César no era un arbenedizo en el teatro en ese momento sino que ya desde los años 20 venía proponiendo una renovación radical del teatro en España y en 1920 antes de iniciar sus primeros ensayos de renovación teatral que comienzan con un teatro en el que iba a participar Vallinclán pero que luego Vallinclán se echó atrás y que se iba a llamar el teatro de los amigos de Vallinclán y finalmente se denominó el teatro de la escuela nueva vinculado a esa asociación socialista de difusión de la cultura popular un poco un antecedente de lo que luego van a ser las misiones pedagógicas la barraca y los teatros populares de la época republicana ya lo iba proponiendo la escuela nueva desde los años 10 del siglo XX pues bien en ese teatro cuando va a fundar ese teatro que luego va a tener continuidad en otros experimentos de lo que se denominan teatros de cámara o teatros de vanguardia que intentan romper un poco con la monotonía o con la poca innovación de los teatros comerciales va fundando por ejemplo el Birlo Blanco el Cántaro Roto con Valle Inclán el Caracol del año 28 donde por cierto estuvo a punto de estrenar Amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín de García Lorca y no se estrenó porque la censura llegó al último ensayo y clausuró el teatro porque el actor que era Eusebio de Gorbea el marido de la famosa Elena Fortun aparecía con unos cuernos en escena y era un militar retirado y según ellos aquello atentaba contra el honor del ejército pues bien este Rivas Cherif inquieto que está fundando teatros que está promoviendo una nueva visión del teatro ya en 1920 hace esta declaración de intenciones que si alguien tiene un micro por ahí y lo quiere leer lo lee y si no lo leo yo ¿alguien lo lee? ¿no? bueno lo leo yo dice en España no hay teatro con sobra de ellos faltan el autor dramático el cómico y el público mientras usista la organización actual de la sociedad corresponde al artista mantener el fuego sagrado del arte puro es decir trascendente ha de suscitar la creación del tipo cómico universal en el espectáculo de cuya pasión purgue la humanidad su afán el arlequín el don Juan el charlot para ello es preciso luchar sin tregua contra el rebajamiento industrial del teatro hay que orear la escena organizar espectáculos al aire libre fundar cooperativas de cómicos y autores en sustitución de las empresas explotadoras del negocio teatral reeducar al cómico y al espectador liberándolos de los hábitos adquiridos en una rutina ayuna de ideal con este espíritu de renovación de cambio de lo que se quería que fuera la escena en ese momento Rivas Cherif se plantea esos experimentos teatrales esos grupitos de cámara de los que hablaba antes y que intentan promover una nueva visión del teatro es decir un teatro en el que prime el arte por encima del negocio en el que se cambien las rutinas tanto de repertorio como de interpretación y se promueva un nuevo tipo de actor sometido a la disciplina de un director de escena y esta es una de las grandes innovaciones de Cipriano de Rivas Cherif veremos en este segundo texto que él ya en 1926 pero desde antes está promoviendo esto está promoviendo la necesidad de que en el espectáculo teatral o en el teatro haya una figura que no existía entonces en España porque esa labor la hacían generalmente los primeros actores de la compañía se decía primer actor y director de la compañía Enrique Borràs o Margarita Sirgu o María Guerrero o Fernando Díaz de Mendoza etcétera eran ellos los que dirigían sus propios espectáculos en todo caso tenían un regidor o un apunte que de vez en cuando les ayudaba en el movimiento escénico o en la corrección de pequeños errores que había pero la figura del director de escena no existía como tal sin embargo Rivas Serif en 1926 con esta clarividencia me parece a mí ya pide esto dice ni el cómico ni el autor del texto escrito esto es muy importante porque a veces los autores iban a los a los ensayos e imponían su visión o dirigían o incluso dirigían imponían su visión a los propios actores sobre todo cuando eran autores de prestigio y que de alguna manera controlaban el negocio teatral autores como los Quintero como Benavente como los autores de éxito de este momento eran un poco dictadores de su propio criterio e imponían cómo se debía interpretar su propia obra Rivas Serif dice que no que el autor debe someterse al criterio ni el pintor de las decoraciones tienen ya en el buen teatro extranjero el predominio que Antáneo se adjudicaba el primer actor el dramaturgo o el escenógrafo en representaciones desquiciadas pese al éxito favorable de muchos divos de muchas comedias excelentes mal representadas y de tantas servidas sin decoro el director ordena y manda ahora la mayor parte de las veces sin compartir con sus actores la responsabilidad de un papel un Reijard un Tessner un Stanislavski un Copó y no digamos un Teirov ofrecen a su público espectáculos de muy diversa intención y gusto según los de cada uno de ellos y sus opiniones e ideas acerca del teatro pero todos coincidentes en que el teatro la representación como tal tenga un valor propio una interpretación personal no por parte del protagonista sino del director que elige la comedia la organiza para su mayor efecto graduando los de los actores en el conjunto escénico y obtiene en fin ayudándose de toda suerte de recursos teatrales una emoción cabal en el público completamente distinta de la que un lector aislado logra para sí representándose repantingado en su butaca la obra que lee semejante disciplina artística tenía que volver por los fueros de la fantasía tan maltratada por el realismo teatral que estuvo en boga hasta hace poco y del que aún subsisten en España sobre todo los efectos falsos del convencionalismo más absurdo especialmente en representaciones del interior burgués no deja de ser curioso que fuera de España un reinjar un copó eche en mano de Calderón y de Fernando de Rojas para alimentar el fuego sagrado de sus mejores intentos y realizaciones por lo tanto estamos ante un hombre que tiene una idea de modernidad del teatro que en España no se lleva que en España nadie salvo Gregorio Martínez Sierra en ese momento está intentando imponer y está intentando que fructifique en la práctica escénica española y un hombre que va a ejercer esa autoridad del director con todas sus consecuencias desde el principio hasta el final en esos primeros ensayos de teatro experimental que comentaba al principio pero también cuando da el salto al profesionalismo en 1928 viendo que estos teatros que él funda el Teatro de la Escuela Nueva el Mirlo Blanco el Cantar o Roto el Caracol por una circunstancia o por otra siempre acaban descalabrándose y de mala manera y siendo esfuerzos muy útiles muy válidos para él pero siempre efímeros y de poca repercusión decide dar el salto al profesionalismo y se hace director artístico se llamaba entonces de Irene López Heredia con la que recorre buena parte de España y se va a una gira por la Argentina sin embargo es una decisión para él bastante frustrante porque Irene López Heredia le obliga a seguir sus directrices y ella sigue ejerciendo de directora y sobre todo le impone algo que en teoría estaba reservado al director artístico que era la selección del repertorio él quería imponerle o quería proponerle un repertorio más renovador y más acorde con sus facultades y ellas se empeñan a hacer a Muñoz Seca y a los Quintero porque saben que son los autores que le van a dar rentabilidad económica al negocio que persigue y entonces él desencantado se va y da un segundo paso en este intento de armonizar sus ideas y sus propuestas renovadoras con el teatro profesional creando una compañía que se llama Compañía Clásica de Arte Moderno con una joven actriz que se llamaba Isabel Barrón y con la que consigue llegar por primera vez al español aunque también es una experiencia efímera que acabará que acabará muy pronto aún así quería antes de empezar o seguir con la trayectoria de Rivas Cherif quería poner este texto para que se hagan ustedes una idea de cuál era su criterio sobre lo que debía ser la interpretación moderna y la interpretación cabal por parte de un actor dice en un libro fundamental que yo le recomiendo que si no lo conocen lean y que es donde aparece su legado teórico como director de escena y como profesor de teatro para los alumnos de la escuela de la que luego hablaremos dice así se ha levantado el telón y el actor sale a escena seguro en la letra de su papel afirmados gestos actitudes inflexiones de voz colocaciones pausas entradas y mutis en ensayos numerosos comprobados suficientemente en los últimos condecorados trajes pelucas luces no hay en su juego escénico vacilación alguna dueño de sí se mueve y aún habla mecánicamente porque está acostumbrado a unir cada frase a una determinada expresión correspondiente a tal o cual réplica en el diálogo con sus interlocutores en este o aquel término del espacio escénico fíjense cómo define lo que es el oficio del actor al que luego el actor debe sumarle el arte y debe sumarle la genialidad interpretativa que cada uno lleva innata en sí dice demasiado sé con esa edad nunca ese ideal en la preparación yo no lo he podido conseguir pero esa es su visión de cuál debe ser la realidad de la interpretación escénica en su totalidad bien comentaba antes no sé no te estoy dejando hablar nada pero si me puedes interrumpir cuando quieras comentaba antes que en 1930 acaba de una manera un tanto pintoresca la aventura teatral de Rivas Herif con Isabel Barrón que después de una brevísima temporada de primavera en el teatro español donde por cierto estrenan sombras de sueño de un amuno y hacen la moza de cántaro por primera vez en versión íntegra porque luego hablaremos un poco de cómo ve Rivas Herif la interpretación de los clásicos y lo que decía antes Antonina y comentaban en el diálogo anterior que Margarita Sirgu se convierte en la difusora de los clásicos en España y en Latinoamérica pues bien todo eso le viene de Rivas Herif es Rivas Herif quien se lo pone como ahora vamos a ver pues bien están en 1930 en esa gira con Isabel Barrón caen en Barcelona y allá en Barcelona en el mes de agosto de 1930 agosto-septiembre aparece Margarita Sirgu en una de las representaciones de la compañía habla con Cipriano y le dice Cipriano ¿quieres ser mi director de escena? y entonces Rivas Herif inmediatamente dice que sí y empieza eso que decía César al principio de la charla que es el momento estelar de Margarita Sirgu en el Teatro Español ya ha hablado Antonina en parte de él gracias a la colaboración con Lorca que empieza con el estreno en 1930 de La Zapatera Prodigiosa seguirá después con Germa en el año 34 con esa reinterpretación de Bodas de Sangre que hacen en el 35 después de la versión de Lola Membrives me parece que la hace en España y que a Lorca le había gustado poco y es Margarita la que la reinterpreta el estreno de Doña Rosita ya cuando acaba la interpretación del español etcétera pero es que esas cinco temporadas en el Teatro Español marcan una edad de oro de nuestra escena tanto desde el punto de vista del repertorio de la descubrimiento de nuevos valores el Fermín Galán por ejemplo de Alberti se estrena ya o Divinas Palabras de Vallín Clán se estrenan en esas temporadas como desde el punto de vista de la interpretación y de la representación escénica en todos los ámbitos en el ámbito escenográfico en el ámbito luminotécnico en el ámbito de la dirección de escena etcétera es decir es un momento clave y estelar en todos los sentidos de esa representación voy a que descanse un minuto porque justamente en este periodo en el que trabajan en el Teatro Español hay una anécdota que vamos a relajar también el que no lo sé si será yo creo que la he visto en varios sitios pero es posible que fuera en Ramón Gómez de la Serna en esa biografía tan divertida y tan mentirosa como hizo de Don Ramón que cuando estrena tiene que ver con lo que ha dicho Juan de de la virulencia de Vallín Clán diciendo eso no eso no y también con algo que ha dicho que ha dicho Antonina invitan hacen entre ese repertorio maravilloso nunca ha habido un repertorio mejor creo en el Teatro Español estrenan divinas palabras divinas palabras y invitan a Vallín Clán al ensayo general entonces va Don Ramón se sienta en la sala y hacen divinas palabras no sé un ensayo general como sería entonces pero me lo imagino y cuando termina el ensayo general dicen ella enseguida que hay fotos unas fotos que están muy bien ella en el suelo con un traje absolutamente inapropiado Margarita hace de Marigaila con un traje disparatado disparatado un traje que parece casi de bueno entonces dice ¿dónde está Don Ramón? y entonces no está ¿cómo que no está? y entonces creo que con el mismo traje que eso no sé si ella y Cipriano van corriendo y lo pillan saliendo a la plaza de Santa Ana Don Ramón Don Ramón no se vaya ¿qué pasa? es que es que no le ha gustado y creo que Valle Inclán se quedase un momento y dijo han confundido ustedes mi obra con Marusa Marusa es una zarzuela gallega yo no sé si será verdad Antonina pero si no es verdad merece la pena que lo sea hay otra otra anécdota al hilo del estreno de Valle Inclán que Valle Inclán dijo que no le había gustado mucho el estreno dijo Margarita sí Margarita ha estado muy bien pero Enrique Borrás que hace de Pero Gailó era un sacristán y él ha hecho un obispo sí 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 eso también que daba un poco el tono también el tono de la interpretación porque a veces mitificamos a los actores por ejemplo ahora vamos a hablar de un montaje del alcalde de Zalamea uno de los grandes montajes de Enrique Borrás que era el compañero de compañía de hecho la compañía se llamaba Sirgu Borrás durante tres años del partener masculino de Margarita Sirgu era Enrique Borrás que era un actor completamente alejado de lo que era Margarita era un actor anticuado declamatorio que decía antes Antonina Rodrigo comentaba que habían suprimido la concha del apuntador por criterio de Cipriano de Rivas no tanto de Margarita porque Margarita contaba una anécdota y la cuenta Rivas en ese libro de cómo hacer teatro que Borrás Margarita tenía la ilusión de hacer no sé qué obra una obra de un autor extranjero que tenía un gran papel masculino y que siempre la iba postergando 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 y le preguntaban pero doña Margarita cuándo vamos a hacer esa obra que llevamos tanto tiempo oyendo hablar de ella decía nunca porque Enrique Borrás es incapaz de aprenderse el papel y entonces Enrique Borrás quería hacerlo con concha del apuntador y Margarita se negaba y Cipriano se negaban y por lo tanto no se pudo hacer en ese sentido Borrás yo creo que fue un poco lastre de Margarita en muchas interpretaciones y algunas no lucieron como deberían haber lucido como ese estreno de divinas palabras en parte por culpa de Borrás que era un actor muy de vieja escuela y muy de esos que decía César al principio en su introducción que habían aprendido sobre las tablas que no tenían ningún tipo de formación y que lo fiaban todo a su intuición interpretativa que a veces acertaba pero otras muchas como siempre que no se tiene oficio en el teatro falla hay que estudiar y hay que trabajar como vamos a ver ahora para ver eso no vamos a hablar mucho de la colaboración de Margarita Sirgu con Rivas Cherif y con el teatro español porque ya ha hablado Antonina y porque es quizá la etapa más conocida y más famosa y cualquiera que se aproxime a la historia del teatro español o a libros de investigación sobre ese teatro republicano lo habrá podido ver pero sí que me interesa cómo ve Rivas Cherif a Margarita Sirgu y cómo vio su colaboración con ella tres textos sobre esto el primero dice cuando en septiembre de 1930 como les digo en Barcelona cuando él estaba con la compañía de Isabel Barrón quiso mi buena fortuna que me incorporara a Margarita Sirgu a su compañía para colaborar con ella en la dirección de la empresa que preside de Antigüya con acierto sin par comprendí que había llegado mi hora quiero decir la del trabajo a gusto la del esfuerzo recompensado por la satisfacción de una aptitud hasta entonces insatisfecha gustoso dejé un empeño propio y que podría en apariencia halagar más mi vanidad de director incipiente y no sólo no me arrepiento sino que desde luego desafío a las posibles iniciativas corporativas a que mejoren las particulares de la gran actriz y mayor animadora con ella iré y por lo tanto a donde y como ella quiera en la seguridad de que a su lado sirvo mejor los intereses artísticos que me apasionan y aquí es cuando Rivas Cherif da ese salto definitivo de abandonar aventuras de teatros experimentales de grupitos de aficionados de pequeña perspectiva y salta al profesionalismo y se hace incondicional de Margarita Siru yo creo que juntos forman un tándem excepcional un tándem que se complementa perfectamente ella es la gran actriz la gran empresaria la gran la empresaria que se atreve a arriesgar su talento y su dinero no sólo por motivos ideológicos a veces puramente por motivos estéticos ¿no? de apostar por un autor por pensar que ese autor merecía la pena y da a Cipriano Rey Bacerif la oportunidad de desplegar todas sus dotes como director de escena que eran muchas él mismo valoraba en ese libro que decía cómo hacer teatro su experiencia con Margarita Siru así lleve a cabo en ese tiempo en esas cinco temporadas en el español ante el público general compitiendo con la vulgaridad de los demás empresarios hay una crítica que se hace muchas veces al teatro de la etapa republicana que se dice durante la república en realidad los escenarios siguieron haciendo el mal teatro que se hacía anteriormente es decir ese impulso cultural que se supone que la república dotó al mundo a la cultura española parece como que no se vio pues en el teatro español sí en otros muchos no se vio y pareció todo una continuidad de la etapa anterior con la vulgaridad de los demás empresarios la misma obra emprendida con mis pequeños públicos colaboradores en tantos ensayos y tanteos azarosos los teatros experimentales de que hablaba antes realicé con medios más adecuados el mismo programa de revalorización integral de los autores que tenemos por clásicos españoles y de alumbramiento de valores nuevos pero mi colaboración con Margarita Sirgu no hubiera tenido la significación que tuvo si me hubiera limitado en la dirección del español a incluir en el repertorio de la gran actriz nuevos pretextos a sus interpretaciones excelentes cuanto raras de siempre en su carrera artística había se ella permitido el lujo de afrontar de cuando en cuando y a eso debía a lo mejor de su fama ciertas obras de excepción difíciles a veces para el comercio teatral estimando al día en la taquilla yo quise y lo conseguí que abandonara la competencia fácil con las demás compañías y no representara más que obras dignas de sí misma actriz hecha y derecha cuando me requirió a su lado nada podía añadirle yo en punto a la maestría de su arte podía eso sí quitarle excluyéndola del montón cuanto la hacía una cómica más depurarla de la escoria y el ripio del vulgo no anónimo sino de nombradía e incluso famoso de algunos autores cotizados y de cartel darle categoría artística no todo consiste en hacer obras buenas hay que dejar de hacer las malas y en este sentido quizá la labor de Rivas Cherif es donde mejor se ve Margarita Sirgu lo vamos a ver ahora empieza abandona a los Quintero abandona las obras de Muñoz Seca abandona las obras del teatro comercial y del montón que hay por ahí y empieza a seleccionar el repertorio de una manera mucho más selecta perdón este era el que acabo de leer y en un último texto habla finalmente desde México ya recordando su historia yo no le podía dar a Margarita a Sirgu lo que ya tenía al llamarme a su lado pero sí quitarle lo que no haciéndole falta le estorbaba para el éxito de su contemporaneidad con los grandes poetas dramáticos de nuestro siglo empecé por las cejas que nos estilaban como han vuelto a estilarse a la manera de Rosario Fernández la tirana retratada por Goya seguir por el pelo negro en drino empedernido de tinte para cubrir permaturas canas y que por mi consejo trocó por un rojo veneciano que templaba armónicamente la dureza de su rostro en que aún ahora siempre brillan hermosos los ojos le suprimí a rajatabla a los quinteros que siempre hizo mal contrariamente a todas las demás actrices españolas incluidas naturalmente las señoritas de Utrera y le puse el teatro clásico al que ella no se decidía magníficamente temperamental y por último el último texto magníficamente temperamental de un vigor en la diversidad y de una sobriedad de recursos solo comparable a las mejores italianas aventurada siempre a toda nueva dificultad que superar y tan buena actriz en las interpretaciones trágicas es la única en España y en nuestro tiempo que ha abordado la tragedia como en la dramática naturalidad del teatro moderno según ella y volvemos otra vez a la interpretación hay que sentir el papel al estudiarlo al comprenderlo y posesionarse de él después se aprende de memoria y luego se repite se reproduce mecánicamente la emoción de nuevo la fusión de arte y oficio a la hora de interpretar hay que sentirse positivo poseído del personaje como un demonio del demonio del arte precisamente bien y en ese libro magnífico que es como hacer teatro hace una comparación y la he traído un poco a colación porque mañana nos van a hablar en esta misma sala de Catalina Bárcena y Riva Serif que era rival acérrimo de Gregorio Martínez Sierra en parte porque competían por el mismo público y por la misma idea de renovación teatral pero en parte también porque entre ellos surgieron fricciones de carácter económico por una traducción que Riva Serif ahí ha hecho para el teatro de arte de Gregorio y que finalmente él interpretó o representó como obra traducida por él mismo y a él le enfadó muchísimo el caso es que Martínez Sierra y Riva Serif no se podían ver o se llevaban francamente mal incluso Riva Serif fue uno de los primeros en denunciar la falsedad de la autoría de Martínez Sierra en unos artículos de La Voz en el año 26 habla de que Martínez Sierra en realidad no ha escrito nunca prácticamente nada y que la única autora de su teatro es María de la Olejárraga pues bien Riva Serif compara la manera de interpretar de una y otra actriz y de esta manera las describe dice que la una la Bárcena es la difícil facilidad la otra la Sirgu es la difícil dificultad y en ambas a dos el estudio y fíjense en esto que es muy importante siempre como base de todo el oficio del teatro el estudio el trabajo la disciplina sometida a todos los rigores que sean necesarios con mucho más mucho más consciente y serio del de la Sirgu que el de la Bárcena al servicio de las facultades naturales de cada una y para él si se puede comparar aunque todas las comparaciones sabemos que son odiosas y está mal hacerlas si se puede comparar a una o a otra actriz o se les debe comparar dice él que debe ser el repertorio el que determine cuál es de las dos la actriz que debe quedar por encima o por la otra y dice algo muy taxativo que seguramente Julio Checa mañana me rebatirá pero que yo defiendo también y en eso coincido con Catalina Bárcena aparte de alguna interpretación ocasional y con muy pocas representaciones de esas obras por ejemplo de la Dama de las Camelias o de la Nora de Casa de Muñecas de Ibsen que hizo en su beneficio y representó solo dos o tres veces no muchas veces porque tampoco daba el tipo de Nora la Catalina Bárcena con su voz tan dulce y con su figura tan suave y tan dulce dice quitando eso Catalina Bárcena pasará a la historia del teatro español que no es poco como la gran intérprete del teatro de Martínez Sierra porque prácticamente reducía su repertorio a las obras que María Alejárraga escribía para que ella las interpretara no sé si saben un poco la historia de este singular triángulo María Alejárraga era la esposa legal de Gregorio Martínez Sierra y Catalina Bárcena era no solo la primera actriz de su compañía sino su amante oficial tan oficial como que a partir de 1920 tiene una hija con ella y a partir de ahí se rompe el matrimonio Martínez Sierra Alejárraga y ellos empiezan a convivir con una naturalidad pasmosa que hoy seguramente nos sorprende que en esos años en los años 20 tengan una relación tan abiertamente clara de alguien que está amancebado como se decía entonces pero claro en el mundo del teatro todo se permitía habla del repertorio y se queda corto Rivas Seriz aquí en este texto dice el repertorio debe ser la piedra de toque fundamental para medir y comparar la cantidad del estilo de una y otra ya hemos dicho Catalina Bárcena dice por el contrario se acordará nadie de que la Sirgo estrenó y con qué éxito la cristalina de los quinteros no la historia de Margarita Sirgo es en España la de la Electra y Salomé de Marianela y la hija de Llorio de Santa Juana y la mariposa que voló sobre el mar de los fracasados la prudencia de la mujer Fuente Ovejuna Yerma Medea y habría que añadir títulos que hemos comentado ya ¿no? Divinas palabras la propia Mariana Pineda perdón ahí no me sale ahora Doña Rosita la Soltera de García Lorca Los fracasados de Lenormann y otras muchas obras de un repertorio impresionante que escribieron y que dispusieron en este momento y el último texto que he seleccionado de Rivas Serif sobre Margarita Sirgo tiene que ver con el objeto de este curso que es con cómo entendían el uno y la otra la interpretación que es hacer una cabal representación de teatro dice Rivas Serif en Cómo hacer teatro Margarita Sirgo es en España quien mejor a mi ver a mi ver ha caracterizado está hablando de la caracterización de los personajes y de cómo debe prepararse el actor a la hora de afrontar un personaje empezando por desfigurarse en la configuración del personaje como digo de sus principales creaciones de intérprete y a la desmedrada Marianela sucedía a otra noche y aún el mismo día el hieratismo sensual de Salomé y a otro la desfallecida languidez de la dama de las Camelias o la austeridad y la compostura de la reina doña María de Molina o la decrepitud degenerada de doña Juana la Loca en la Santa Juana de Castilla de Galdós o la tensión trágica del cuerpo de Electra de Hofmannsthal o la liviana infantilidad correctona y saltarina de la dama Boba donde Margarita hace el papel de Finea y fíjense cómo lo describe Rivas Serif donde hacía a la vista del público y durante los 14 versos de un soneto el paso la transformación platónica de la inocencia tonta a la gracia inteligente por el amor traducido todo ello con un gesto con dos actitudes con tres inflexiones de voz con un cambio en la mirada y aquí el arte quizá es lo mejor que ha hecho en su vida de actriz para mi gusto el soneto ese en que Finea descubre que está enamorada deja de ser tonta y a partir de ahora decide fingirlo simplemente para demostrar eso por cierto como ha dicho antes Antonina la dama Boba en versión de García Lorca que Margarita estrena en el año 34 en Buenos Aires y que después tiene un estreno apoteósico en Madrid en el retiro al aire libre en el año 35 con motivo del tercer centenario de la muerte de Lope de Vega que la compañía Sirgu Borràs celebró por todo lo alto con montajes que fueron asombrosamente aplaudidos y de un éxito tremendo no solo la dama Boba también Fuente Ovejuna de la que hemos hablado antes o el villano en su rincón que representan ese mismo año o la formidable elevación trágica siempre tendida la expresión y la figura a lo alto cuando no doblada por la estucia de la venganza en Medea en el montaje famoso que inauguró los festivales de Mérida y no digamos en el natural catalán de su payesa María Rosa de Quimera esto es para Rivas Serif la grandeza de la Sirgu cómo era capaz de esa versatilidad y de esa ductilidad a la hora de encarar y encarnar los personajes más variados de obras que no tenían nada que ver unas con otras de personajes que unas veces eran trágicos otras veces eran dramáticos otras veces eran dolientes otras veces eran risueños pero que ella siempre encontraba el punto exacto para desarrollarlo sobre el escenario y para ofrecer al espectador la versión más acabada de ese arte que ella llevaba adentro y que era fruto no sólo de su gran intuición artística de sus grandes cualidades como artista sino de un estudio concienzudo y de un trabajo tenaz para sacar adelante cada montaje y cada realización escénica bien como digo no íbamos a hablar no sé si como vamos vamos a hablar ya del hueso de la experiencia como decía Antonina voy a cambiar un poco eso porque no era este el centro de atención sino otra labor que hace Margarita que hace Rivas Cherif primero de la mano de Margarita y después por su por su cuenta y es la creación César hablaba en la introducción de eso la creación de una escuela de teatro Rivas Cherif se plantea cuando está con Margarita Sirgu que no vale sólo con hacer buen teatro como están haciendo ellos en el español y exhibírselo al público sino que hay que crear cantera que se dice ahora en los equipos de fútbol no vale con ganar la Copa de Europa sino que tienes que tener en tu cantera jóvenes talentos que en algún momento sustituyan y ocupen el papel de los que están en el escenario e incluso vayan a otros teatros a difundir ese aprendizaje un aprendizaje que tiene que estar basado en la disciplina en el rigor etcétera etcétera y ya en la segunda bueno cuando llega a la república en el año 31 Ribas Cherif empieza a plantear la necesidad de crear una escuela de teatro él lo llama una escuela integral de las artes escénicas critica durísimamente al conservatorio donde las enseñanzas teatrales están relegadas a un segundo término y se da prioridad casi absoluta a las enseñanzas musicales le parece que el teatro no tiene allá una verdadera escuela y que es un desastre y él aboga justamente además en el año 31 que se ha celebrado el centenario de la creación del conservatorio que había surgido en 1831 se celebra con gran fasto y él dice pero es que tenemos muy poquito que celebrar las escuelas del conservatorio están anticuadas están preteridas a un segundo término no tienen ningún tipo de valor y en España falta no leo el texto completo porque quiero llegar a un poco más adelante faltan una escuela del teatro ¿no? porque si no creamos si no formamos a los futuros profesionales del teatro no estaremos haciendo nada importante en este texto en este texto de arriba lo dice más claramente dice de caída o más bien sin rumbo cierto nunca la enseñanza del teatro en nuestro país abandonada de antiguo al arbitrio de la inspiración andariega y lo que es peor a torpes rutinas académicas lo que decía antes César en la introducción se aprendía como los aprendices en las en las empresas o en las en las fraguas los alfareros pero cualquier oficio los carpinteros etcétera entraban de aprendices y cuando iban escalando papeles pues en el teatro también urge aprovechar la eclosión ferviente de la opinión ciudadana de la república española fundando la que pudiéramos llamar escuela integral de artes y oficios del teatro especie de universidad dramática cuyas indispensables enseñanzas teóricas tuvieran la eficacia práctica ineludible de un escenario experimental pues bien esto lo hace ya lo propone en el 1932 cuando eleva al ayuntamiento de madrid una instancia para solicitar la cesión del teatro español ya saben que el teatro español de madrid es un teatro de gestión municipal que otorgaba yo creo que sigue siendo así a través de un concurso público y de unas bases que se publicaban y que la gente podía aspirar a ellas se otorgaba el teatro español a una compañía profesional que se comprometía a acatar esas bases y a desarrollar una labor artística más o menos eficiente durante el periodo de concesión margarita sirvo había obtenido el teatro español dos años antes en el 3031 y el 3132 pero en el año 32 inician un nuevo pliego para una cesión que va a ser por tres años y esta cesión para esta cesión se une con Enrique Borràs y ya en la solicitud incluyen esta cláusula que va a ser determinante para cambiar el rumbo de las enseñanzas teatrales en España se creará en el teatro español una escuela práctica elemental de arte dramático de acuerdo con la federación del espectáculo para fines de cultura profesional los alumnos de dicha escuela que tendrán relación además con el centro de estudios históricos y varios y los varios del estado cuyos enseñanzas se corresponden teóricamente con sus ensayos prácticos serán preferidos para meritorios y tomarán parte en un número de representaciones con carácter de ejercicios demostrativos en competencia artística con la barraca universitaria y el teatro del pueblo de las misiones pedagógicas patrocinadas por el Ministerio de Institución Pública y que contribuirán asimismo a la mayor eficacia de estas academias es decir Margarita Sirgu desde la iniciativa personal y particular de su compañía decide crear una escuela de teatro para jóvenes actores en vez de coger jóvenes dispuestos a trabajar de meritorio sin trabajar para que se formen y que vayan participando en sus propios espectáculos de su compañía para crear una nueva cantera de actores esa compañía o ese grupo se va a llamar estudio de arte dramático del teatro español y va a realizar su primera prueba de fin de curso en junio de 1933 y uno de los principales artífices de esa obra que dirige personalmente Rivas Serif porque Margarita no tenía tiempo para ese tipo de actividades se rodea Rivas Serif de profesionales y de aficionados al teatro como Felipe Yuc que es el que presenta esa escuela y la define así escuelas de esa índole a ver me parece que escuelas de esta índole enchidas de fuerza creadora nimbadas ya del prestigio internacional y enfebrecidas siempre por ansias de renovación y depuración artística tienen vida próspera en otros países todas tienden a la creación de un actor nuevo y completo con procedimientos de enseñanzas que oscilan de la improvisación al baile pasando por la mímica la edición el canto y hasta la acrobacia los escolares deben saber expresar sin palabra alguna los más varios y sutiles estados de ánimo pasando de uno a otro en saltos bruscos y contrastados al compás de la música o del ritmo de una danza su preparación cultural amplia y concienzuda estriba en los estudios históricos y estéticos pero no limitados al teatro sino abiertos a toda manifestación de arte y acompañados de visitas a museos monumentos y pinacotecas dada la orientación actual de la escena que tiende a lo espectacular y a lo complejo a ser compendio y suma de artes al estilo wagneriano el nuevo actor necesita no solo dicción perfecta sino sentido de la plástica del ritmo y sobre todo espíritu de colaboración para fundirse en el conjunto y alcanzar la máxima eficacia interpretativa el nuevo actor ha de ser disciplinado y consciente para sufrir sin perder su libertad la casi dictadura que hoy ejercen los directores de escena y esta obediencia responsable es la contradictoria premisa necesaria para la renovación del arte escénico volvemos otra vez al director de escena como figura esencial de todo el entramado del espectáculo teatral y a la formación específica del actor como algo básico para completar esas dotes naturales que a veces los actores tienen pero que no saben encauzar sino están disciplinados y marcados por la tiranía dice Rivas Serif perdón Yuc Garín de un director un director de escena y aquí empieza otra historia absolutamente fascinante y que yo siempre digo que se habla mucho de la barraca y yo no le quiero quitar ningún mérito a la barraca se habla mucho de las misiones pedagógicas y tampoco hay que quitarle ningún mérito pero la gran aventura de renovación teatral republicana es lo que surge de aquí que es el teatro Escuela de Arte que crea Rivas Serif en 1933 se da una feliz circunstancia y es que Rivas Serif es nombrado subdirector del conservatorio en 1933 un cargo que había estado sin ocupar desde que Benavente renunciara en los años 20 porque como ya he dicho antes las enseñanzas del conservatorio en materia teatral estaban seguían su curso porque había profesores estaba Enrique Chicote de profesor de improvisación estaba Ana Martos de la Escosura y Herminia Peñaranda como profesoras de declamación etcétera pero Rivas Serif no se cansaba de decir que eran enseñanzas absolutamente desfasadas y absolutamente desprovistas de todo rigor y de toda potencialidad artística para formar a futuros actores ¿no? nombran a Rivas Serif subdirector del conservatorio y le ceden la sede del teatro que entonces se llamaba ya María Guerrero y que estaba era propiedad del Estado para que inicie en él la experiencia de su escuela de teatro a esa nueva escuela que no es más que una transformación por elevación del estudio de arte dramático del español lo va a llamar teatro escuela de arte y durante dos cursos desde 1933 hasta 1935 finales del 35 en que le quitan la sede con la excusa de una supuesta renovación que hay que hacer en el teatro pero que en realidad es porque ha cambiado el gobierno y estamos en pleno bienio negro y las actividades escénicas de Rivas Serif y de Margarita Sirgu no estaban tan bien vistas como en el periodo anterior esa sede acaba por desaparecer surge así digo el teatro escuela de arte que en el programa presentación definen así el teatro escuela de arte es decir disciplina y método escolar y noble y alta aspiración de arte al servicio del teatro embelecido hoy día por anárquicas incompetencias y serviles miras industriales nuestro propósito es devolver al teatro el decoro literario y la belleza espectacular de que hoy carece resucitar el gusto del público oído desorientado crear al actor nuevo fíjense siempre el actor como centro como no podía ser de otra manera de la escuela de teatro disciplinado y consciente y abrir el escenario al autor desconocido porque de público actor y autor está formado en el teatro pretendemos vivir con entera independencia de normas y rutinas ser en todo una compañía excepcional repertorio representación interpretación y público todo ha de ser en nuestro teatro nuevo depurado extraordinario hasta nuestra fe y nuestro entusiasmo que bien pueden parecer presunción y petulancia no son sino la seguridad seguridad en nuestra disciplina y confianza en nuestro trabajo el teatro escuela de arte quiere ser la vanguardia de la renovación teatral en España tantas veces anunciada y lo fue lo fue y salto ya algunas diapositivas que pueden ir viendo de las clases que se daban y quien las daba en ese teatro de arte gimnasia rítmica gesto estilo dramáticos declamación baile lectura canto etcétera etcétera lo fue no solo por lo que supuso el propio teatro escuela de arte con su trayectoria ejemplar y con la formación de una serie de actores y de directores de escena por ejemplo de ahí sale Emilio Burgos el gran decorador o de ahí sale Felipe Yuc Garín que después será junto con María Teresa León el creador del teatro de arte y propaganda en el año 37 y el primer director del teatro nacional en el español cuando reconvertido en falangista se convierta el teatro español en el teatro nacional Felipe Yuc Garín era la mano derecha de Rivas Cherif y su cantera y sus profesionales de este teatro de arte formarán parte de esas primeras compañías del teatro español con actores y profesores como el gran Pepe Franco Pepe Franco Pumarega o Amparo Reyes o Antonio Ayora que después tendrá una secuela del que escribí yo un libro del que estoy orgullosísimo que se llama Antonio Ayora y la escuela de teatro del Instituto San Isidro de Madrid de donde por ejemplo sale nada menos no sale de ahí pero se inicia sus primeros pasos teatrales Emilio Gutiérrez Cava por ejemplo Manolo Galeana Manolo Collado o allá estuvo Ignacio Amestoy también el gran autor dramático como alumno de Antonio Ayora que es una secuela de eso pero yo quería terminar con si te parece para terminar que cuando gana el Frente Popular en el 36 al principio del 36 es curioso que un gran intelectual porque después de toda esta trayectoria que está diciendo Juan parece mentira que todo eso no cuajara de una manera más espectacular efectivamente cuando hablamos del teatro de la segunda república hablamos más de la barraca que del TEA por ejemplo lo has dicho tú en en febrero quiero recordar del 36 un grandísimo intelectual llamado Max Au escribe porque todo esto que ha dicho Juan se mezcla con el debate sobre los teatros nacionales el debate está ahí en los años 30 y entonces Max Au le escribe una carta al presidente de la república a Azaña por cierto esto no lo ha dicho cuñado de Cipriano Ribascherich cosa que también le granjeó alguna crítica escribe una carta acompañada de un programa de estudios para el teatro para hacer un teatro nacional con una escuela es que prácticamente ya estaba hecho sin embargo Max Au lo presenta son 6 o 7 8 folios es poco por cierto está recientemente editado en las obras completas de Max Au he hecho yo la edición en donde todo el debate de los teatros nacionales lo cuento allí y a quien propone de director de ese teatro nacional con su escuela a Cipriano Ribascherich no es casualidad vamos a hablar entonces para dejar tiempo para con algo que es una iba a decir es una primicia pero no es primicia porque en realidad el libro está publicado en 1910 pero estoy trabajando en la reedición y es que esta escuela de arte este teatro escuela tiene una secuela en este libro el teatro escuela del dueso porque Ribascherich terminada la guerra civil es apresado en Francia por la Gestapo lo entregan se lo entregan a Franco y está en capilla a punto de ser fusilado y no lo fusilan porque en realidad lo que querían con él era escarmentar a Azaña y Azaña muere el 3 de noviembre me parece de 1940 y la ejecución estaba prevista para el día 4 o el día 5 y entonces Franco dicen que dijo que ya si había muerto el pez gordo que el pez chino no le importaba que muriera y pasó a tener conmutada su pena de muerte por los tradicionales entre comillas 30 años de prisión que empezó en el puerto de Santa María bueno empezó en Porlier que era donde lo iban a ejecutar siguió en el puerto de Santa María siguió después en el fuerte de San Cristóbal y acabó en el penal del dueso yo estuve hace 13 años me parece o 12 años en un curso de la universidad de verano hablando del centenario del dueso y presentando este libro que estoy reeditando ahora y que está un poco mal editado pero que es una auténtica joya el teatro escuela del dueso apuntes para una historia y que hace Rivas Cherif en el dueso pues trasplantar su escuela de teatro del María Guerrero a la prisión del penal del dueso con una riqueza y con una clarividencia y con unos logros artísticos que buena buena parte del teatro comercial y del teatro libre entre comillas hubiera querido conseguir pongo una diapositiva y después ya como he hablado mucho podemos hacer diálogo pero he traído una serie de diapositivas para que veáis montajes del dueso que son absolutamente alucinantes es ver para no creer dice Rivas Cherif me preocupé mucho como siempre con mis teos mis teos eran los alumnos de la tea que era como se conocía el teatro escuela de arte desde el primer día de inculcarles la idea fundamental del respeto al texto escrito esto es una idea que Rivas Cherif defendió siempre el texto es sagrado a la hora de la representación se puede cortar se puede reducir pero nunca se puede manipular ni tergiversar su espíritu y eso en las adaptaciones que hizo y en las versiones de teatro clásico él era machacón con eso y decía las refundiciones de teatro clásico lo que han hecho ha sido destrozar el teatro clásico y hacer que la gente crea que el teatro clásico son comedias burguesas al uso cuando no tienen nada que ver el teatro clásico tiene una grandeza que viene precisamente de su textualidad y de la riqueza de sus textos el respeto al texto escrito y la consiguiente del ritmo en el movimiento del diálogo hablado como disciplina indispensable al conjunto de la representación en el aparente sacrificio del lucimiento personal y volvemos a la interpretación que ha de encomendarse dada la gradación que el reparto impone al director de escena cuya misión no se reduce a la simple disposición escenográfica y a la colocación de la obra sino que es de intérprete principal como el maestro que lleva la batuta ante la orquesta de la intención del autor revelada en el texto escrito de nuevo el director de escena como parte fundamental pues bien ese Rivas Serif sonriente y elegante que hemos visto en la primera foto se convierte en este preso Rivas Serif en el penal de Santoña patética sobre todo esta fotografía donde aparte de representaciones teatrales hacían fiestas para los hijos de los de los presos cuando les dejaban entrar con motivo del día de la merced y hacían representaciones y otros tipos de actividades artísticas en lo que se llamaba la labor cultural de las prisiones que era una forma del régimen también de lavar la cara a un régimen penitenciario impresentable porque era si la represión fuera y los asesinatos y los fusilamientos eran tremendos las muertes en las prisiones y las condiciones de vida los piojos el hambre que pasaban el frío y la gente que moría en las prisiones por pura abandono era tremendo había una rondalla hicieron incluso una orquesta de jazz band fiestas de los reyes magos para recibir a los niños a los hijos de los presos para repartirles juguetes que elaboraban los propios presos pensando en sus niños y que cuenta arriba en ese libro que era un día estupendamente grato para ellos pero después les dejaba un pozo de amargura y de tristeza cuando se iban las familias que era inenarrable desfiles que hacían fiestas de los reyes magos cabalgata de payasos y en ese teatro escuela como pretendía ser una escuela integral del arte escénico no solo había escuela de actores sino que había escuela hasta de autores dramáticos y él enseñaba a los aprendices de autores a depurar sus textos este taller de escenografía y de sastrería este era el público que las monjas son maravillosas el público de las representaciones por supuesto siempre tenían lleno porque era como era obligatorio asistir a las funciones pues esa y algunas representaciones del teatro escuela del dueso que les van a sorprender los títulos el gran teatro del mundo de Calderón de la Barca el alcalde de Zalamea al aire libre lógicamente era un teatro sin mujeres y cuenta con mucha gracia lo que le costaba convencer en esa época en que no existía el día del orgullo ni mucho menos convencer algún preso de que hiciera de mujer o que hiciera cuenta con mucho detalle en ese libro que es un libro que le recomiendo vivamente ya les digo va a salir ahora publicado en Renacimiento al año que viene cuenta con mucho detalle cómo adaptaba los textos para suprimir en lo posible los papeles femeninos lógicamente o que se aparecieran simplemente sugeridos detrás del telón detrás de eso no más escenas del alcalde sin mujeres algunas se ven un poco así invitó una vez ¿no? a Benavente sí pero no fue no fue ahora ahora contamos lo de Benavente sí el retablo de Maese Pedro de Cervantes con el tabladillo los baños de Argel la leyenda de Don Juan que este era un espectáculo que había ideado Felipe Yuc en la TEA republicana la TEA del María Guerrero que fundía en vez de hacer un tenorio convencional fundía textos de Tirso de Moliere de Estronceda y de Zorrilla del estudiante de Salamanca y eso y representó llevó el mismo espectáculo que habían hecho en el María Guerrero lo llevó al dueso y lo volvió a interpretar el Peregrino Atlante que es una adaptación del Divino Impaciente de José María Pemán él cuenta con mucha gracia que el director le dijo que es que tenían que hacer algo para celebrar no sé qué festividad y que sería conveniente que fuera algo digamos de ellos de su cuerda de la cuerda del régimen y le habló de poner el Divino Impaciente y Rivas Herif dice que cuando se estrenó el Divino Impaciente se negó en Redondo a asistir a la representación y a ver aquel espectáculo que la derecha y la falange utilizó como arma arrojadiza contra la república y que se prometió a sí mismo que nunca haría el Divino Impaciente entonces ante la sugerencia del director de la prisión se le ocurrió que había una biografía de San Francisco Javier que se titulaba El Peregrino Atlante y que entonces metió fragmentos de esa biografía con alguna escena suelta del Divino Impaciente para quedar bien con unos y con su propia conciencia y con sus presos porque la mayoría de los cómicos presos eran lógicamente republicanos y muchos de ellos comunistas que les salían sarpullidos solo de oír hablar de José María Pemán La vida es sueño de Calderón me parece que bueno pues vamos a dar voz a la sala paso ya rápidamente para que vean rumbo a Cardiff de O'Neill los intereses creados de Benavente a quien invitó a ir al dueso porque Benavente escribió para los presos del dueso Espejo de Grandes y esta obra se estrenó tuvo su estreno mundial en el dueso Benavente iba a asistir pero al final no pudo asistir pero cuando publicó la obra puso que su estreno había sido en el dueso e incluso el dramatis personae viene con los presos del dueso que la hicieron allá La dolorosa del maestro Serrano y se acabó ¿vale? Bien pues esto es todo de momento Vamos a abrir un Vamos a abrir un turno de palabras a ver si un poquito antes de las dos acabamos para que os dé tiempo a comer descansar y estar pronto para la presentación de los dos talleres de la magnífica conferencia disertación descubrimiento investigación también expresado esas fotos que son para llorar para reír y qué maravilla estoy muy contenta de estar aquí porque yo he oído a los dos presentantes de la magnífica conferencia que es el autor de todo esto y verdaderamente es que este hombre el Cipriano Ribasheri era un fenómeno increíble y cae en un momento que hace tanta falta ¿no? y es didáctico es creativo es fantástico la visión suya es maravillosa y comprende muchas cosas de Margarita que ha sido realmente luego su alumna ¿no? que fueron compañeros lo que tú quieras y colaboradores pero Margarita es esa idea de ir al Prado a ver cuando hace una obra de época los trajes los movimientos los colores eso es Cipriano qué duda cabe y ella se queda creo cuando Cipriano viene a España y ella se queda ella se queda un poco sin padres sin compañeros un poco huérfana sin guía porque claro para ella fue un descubrimiento Lorca también en otro sentido pero Cipriano Ribasheri fue su maestro en el aspecto teatral y de presentación y de todo lo has comentado antes en tu intervención cuando salen de Santander hacia América que iba a ir Federico también a ese viaje a esa excursión por tierras americanas porque les han quitado el español y no les van a renovar el contrato y tienen que buscarse la vida es un momento muy crítico muy malo enero de 1936 salen hacia hacia América y van los dos van Ribasheri y y Margarita Sirgu a La Habana que es donde recala la primera etapa de ese viaje pero Ribasheri cuando estalla la guerra civil el golpe de estado del 18 de julio decide regresar a España para estar con los suyos y fundamentalmente para estar con su cuñado Manuel Azaña que era entonces el presidente de la república y Margarita se queda en América y ya no podrá regresar Ribasheri se dedica durante ese tiempo a labores de apoyo cultural hacia la república es nombrado incluso embajador ante las las sociedades de naciones en el año 37 hace un viaje a Moscú muy curioso con Miguel Hernández y con algunos de la TEA para estudiar el teatro el teatro soviético y aprender para futuras experiencias y luego tiene esa desgracia se va al exilio con Azaña y tiene esa desgracia de que la Gestapo que va buscando en realidad Azaña y que en ese momento está en el hospital de Montován y por eso no está en casa cuando llega la patrulla de la Gestapo a detenerlo pero detienen a todos los que están allí entre otros Ribasheri y a Ribasheri lo traen a España con Zugat a Goitia y con otros Ruiz Montilla y otros presos algunos los fusilan como a Cruz Salido y a Zugat a Goitia que lo juzgan junto con él y a él ya digo se salva la cabeza porque Azaña ha muerto tres días antes y entonces deciden que ya no le sirve de nada fusilar a uno más y empieza su periplo carcelario hasta el año 46 en que se acoge se puede acoger a uno de los decretos estos de exención de penas y tal y entonces tras un breve paso por Madrid se va a México que es donde vive su familia y donde reinicia su labor teatral con una nueva TEA el Teatro Español de América y con la misma perspectiva de renovación teatral hasta su muerte en el año 1967 es un personaje fascinante y una figura fundamental del Teatro Español en todos los ámbitos yo siempre digo que Margarita Sirgu hubiera sido una gran actriz independientemente de Rivas Cherif pero no hubiera sido la misma Margarita Sirgu pero también es verdad que Rivas Cherif sin Margarita Sirgu nunca hubiera tenido la proyección que tuvo y la capacidad de hacer por lo tanto son un tándem indisoluble imprescindible del Teatro de esa época yo estuve en Montoban ¿puedo decir algo respecto a lo que usted está diciendo? yo estuve en Montoban en el hotel que murió Azaña yo iba a un congreso de los campos de exterminio y entonces donde muere Azaña es un hotel muy caro pero yo quiero dormir una noche allí y quiero ver la habitación donde duerme Azaña que le seguía a los pasos a la Gestapo como un loco como lo que quieras era la obsesión de Franco y fue por unos días que muere Azaña y entonces me reconcilié un poco con los franceses mi rabia de cómo nos habían tratado los nuestros y entonces el dueño del hotel y el hijo ya el dueño muy mayor que conoció Azaña pero al hijo le había transmitido todos aquellos momentos y me contaron una cosa y es que cuando muere cuando muere Azaña Doña Lola quiere que el hotel está aquí y muy cerca muy enfrente está la catedral una catedral de Montoban feísima con una bueno una imagen horrible pero ella trata de que su marido que ha sido presidente de España que la Ezequia sea en esa catedral pero alguien le debió decir pero ella estaba empecinada en que su marido había sido presidente y que tenía que tener una Ezequia como se merecía y alguien le tuvo que decir pero si es que su marido ha bajado los 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 crucifijos en la escuela y no no puede ser que vaya ahí además es el presidente y entonces lo enterraron en el cementerio pero una cosa que me reconcilió con los franceses es que tú entras al cementerio que es muy grande a buscar la la tumba de la saña y entonces te encuentras con una mesa de de son cuatro piedras enormes y de una cosa de una cosa de mármol y hay una guía donde tú la sigues y vas a la tumba de la saña a mí esto me pareció una cosa maravillosa los franceses bueno se puede ver porque ahora cada año aquello se ha convertido hay autobuses y autobuses que van a ver la tumba de la saña y me reconcilió que tuvieran al menos este gesto de reconocer que fue un gran hombre un gran presidente bueno y escritor también y que porque allí se pierde uno en este cementerio y que ir a la tumba de la saña que está como unos mármoles le han puesto hasta demasiado teniendo en cuenta la tumba de 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 machado que está modesta que es lo que hubiera querido que es una lápida que hay hierro este hay cemento es decir no hay nada no una tumba muy pobre muy pobre pero acorde con la idea de machado pero que ese gesto que han tenido con con la saña me pareció maravilloso que todo el mundo va va hay dos cabezas en este en este hotel de de la saña abajo y otra arriba y está la habitación que está cerrada donde muere la saña porque eran momentos que bueno por unos días no lo puse en vivo pero por unos días la gente iba como loco a por él sí bueno es una cosa si quiere no sé sentimental pero a mí me pareció que bueno que era un gesto dentro de todo esto claro claro alguien más bueno yo dar la gracia que ha sido impecable maravilloso tú también pero él ha sido una lesión magistral claro que sí para eso estar aquí gracias Antonina lo ha aprendido muchas cosas alguna pregunta de los intérpretes jóvenes sí ay no veo joven no depende de cómo te compare yo solo quiero decir que llevamos una mañana de lujo y quiero agradecer a los responsables de la academia que nos hayan programado estas dos sesiones empezamos con Antonina maravillosa muchas gracias y después con vosotros dos César Juan Aguilera y es que efectivamente como has dicho la figura de Rivas Cherif es importantísima en el teatro español es absolutamente fundamental es alguien que contribuye eficazmente a desasnar el teatro de la época y seguramente es el primero que asume un concepto moderno de la dirección de escena que bueno pues empapaba de las teorías de los históricos de Meyer de Craig y todo esto y termino según pasaba el tiempo iba pensando joder no van a decir nada que Rivas Cherif tuvo una estrecha vinculación con Cantabria y al final ya fue a poseerseico porque efectivamente creo que fueron 5 años me parece era el efecto sorpresa tremendo muy bien que ya salió que estuvo en el Dueso en Santoña a 50 kilómetros de aquí muchísimas gracias a los dos muchas gracias gracias a ti yo una curiosidad nada más que no sé si habéis hablado igual he desconectado un momento y lo habéis hablado ¿qué relación tuvieron Rivas Cherif y Lorca? intensísima Rivas Cherif desde el principio es admirador de Lorca y para que te hagas una idea cuando plantea la primera idea de escuela de teatro antes del año 32 con Margarita Sirgu quiere hacer con el sindicato de actores una escuela de verano en Madrid y propone nada menos que estrenar el público entonces la admiración de Rivas Cherif por Lorca es total y absoluta y de hecho escribe después en el exilio mexicano numerosos artículos que están hay un libro que editó el Centro Dramático Nacional que es este que de 2013 artículos de teoría y crítica teatral que es una antología que hicimos Manuel Aznar Soler Soler el catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona y yo sobre sus mejores artículos sobre de teoría y crítica teatral pues aquí hay un capítulo íntegramente dedicado a Lorca Rivas Cherif es que es el que estrena la zapatera prodigiosa y lo estrena en un en una temporadita breve que hace dentro de la temporada general de Margarita Sirgu con un grupo que se llama El Caracol que era como se había denominado su último ensayo de teatro donde ya he dicho antes que intentó estrenar Amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín lo que pasa que entre ellos también hubo algunas diferencias él por ejemplo decía que no estaba muy de acuerdo con el ritmo de la adaptación de la Dama Bova de Lorca que le parecía demasiado moleriesca demasiado parecida a las farsas de Molier y tenían sus puntos de vista diferentes por ejemplo a Rivas Cherif la barraca aunque la admiraba creía que no era el camino de renovación teatral sino que era la tea pero siempre fue un ferviente admirador y desde luego cuando estrena Yerma el artífice del éxito del montaje de Yerma es Rivas Cherif junto con la interpretación de Margarita lógicamente él estrena también Doña Rosita la soltera él es el responsable de la nueva versión de Bodas de Sangre del año 35 con esa Margarita Sirgu renovada etcétera es fundamental el papel de Rivas Cherif en este libro que es el libro que escribimos en el año 2000 Manuel Aznar y yo sobre la trayectoria de Rivas Cherif se llama Cipriano de Rivas Cherif y el teatro español de su época hay un capítulo también dedicado a la relación de Rivas Cherif con Lorca o sea que si te interesa está bastante estudiada pero desde muy pronto fueron se admiraron mutuamente se respetaron tuvieron sus divergencias como todo el mundo es muy difícil coincidir al 100% con alguien pero sí que fue muy intensa y desde luego se dice que Margarita fue la gestora la artífice del éxito teatral de García Lorca Margarita con Rivas Cherif desde luego que no se me olvide tomar nota este no este está publicado por la Asociación de Directores de Escena de España la ADE la ADE es un libro ya muy antiguo es del año 2000 que no se me olvide tenéis que ver una película en Youtube creo que está de Bodas de Sangre poner Bodas de Sangre 1938 de Edmundo Guyberg G-U-I-B-E-R-G creo ahí vais a ver a Margarita Sirvo no os lleguéis las manos a la cabeza porque los sistemas de interpretación han cambiado mucho de lo que yo también hablaba un poco al principio pero merece la pena porque es una pequeña joya el espíritu de Lorca está rodada en Argentina en Buenos Aires pero no solo está está Margarita está Amelia de la Torre está Pedro Pérez Lagar está el padre de la Diosdado Enrique Álvarez Diosdado y entonces jovencísimo entonces ver esa película con ese blanco y negro bueno por lo menos para nosotros nos conmueve yo quería añadir a eso que Margarita cuando vio la película dijo que sentía horror por ella y que no le gustaba nada es lo que vais a pensar que no se gustaba a sí misma y si alguien tiene más interés por Margarita en el archivo de la palabra del Ministerio de Cultura del Centro de Documentación Teatral yo no he encontrado la voz de Margarita en representaciones teatrales pero sí que están varios romances de Lorca está el llanto por Ignacio Sánchez Mejías y ahí se calibra mejor la Margarita actriz yo creo que ahí sí que da un poco más mejor que la película lo que era y la prestancia que tenía y ahí sí que la recitación esa es muy buena es que la escena del cuchillito está en la película de Guy Verde ¿dónde se puede encontrar? la película me la pusieron para mí sola porque claro yo iba a conocer a la Margarita de Buenos Aires y toda su trayectoria allí y entonces en una sala grande por la mañana a mí sola y yo lloraba lloraba con esa escena de es que te mueres de ver eso y entonces me la regalaron y yo que hice tontamente la entregué a la casa de Lorca con Juan de Loza y pasaba el tiempo y entonces no no la ponían no la reclamaban es que cuesta mucho es que cuesta mucho hombre pero es una joya porque es que vemos a Margarita actuar de una manera pero a mí me pareció muy buena porque claro como yo no había visto a Margarita actuar a mí me pareció un descubrimiento bueno pues de buenas a primeras pasan años y yo Juan pero mira que es mía que es mía y yo la he adorado es que es muy caro porque ahora es una película muy antigua y la diputación no puede bueno y entonces de buena a primera aparece en Valencia la película y sale en todos los medios Margarita Chirgo con bodas de sangre y entonces escribo al periódico y digo Juan no me creas que soy de leal pero voy a decir que esa película está en Granada ya pues 10 años o 12 y es tuya y es mía bueno pues esa película nada y bueno sufrí mucho pero es que lo bueno de esa película es que están los actores que estrenaron las cosas de Federico como Federico le ayudaba como la voz de Margarita es que es una maravilla porque tú dices bueno es que son los compañeros de Federico estuvieron con Federico actuaron con Federico y bueno que maravilla y están todos los actores López Lagarde que luego fue una persona que tuvo muy mala suerte estaban haciendo algo sobre una tesis sobre su vida y yo di cosas que me había traído de allí estuvo enfermo muy interesante pero habría que seguir la trayectoria del Lagarde además un hombre impresionante guapísimo pero de verdad una figura y una cara y eso yo he sufrido mucho con esto porque eso se ha perdido esa película y yo digo pero si la tenemos años y años ahí y bueno y por esta cosa que dice bueno está haciendo una buena labor Juan de Loza que ahora ha muerto y bueno hace unos cuatro años cuatro años por ahí ha muerto Juan y bueno en homenaje a él que ha hecho una buena labor pero esa cosa la podían haber arreglado esa película porque era un tesoro ahora Antonina está en internet y se puede yo la vi el otro día antes de venir aquí lo hicieron los valencianos creo incluso pensé poner algún algún fragmento pero luego tenía tanto material y se me ha quedado tanto que como Antonina tengo que volver otro año alguna y la música está maravillosa la música de aquel tiempo los cumples lo que se cantaba bueno a mí me parece una pequeña joya por eso lo he dicho que la busquen alguna mano más por ahí pues si no hay es hora de comer es hora de comer muchas gracias y esta tarde tenemos taller gracias ay gracias a mi me 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 Gracias.